A pesar de la gran cantidad de accidentes que a diario ocurren en la carretera federal 190 tramo Oaxaca-Tlacolula, conductores particulares y de taxi siguen desarrollando altas velocidades invadiendo carril. Estas dos situaciones fueron causa de un encontronazo que dejó seis personas lesionadas al chocar el taxi número 10.348 del sitio 18 de diciembre de Soledad Salinas-Tlacolula y un auto particular. El accidente ocurrió a la altura del fraccionamiento Rancho del Lago. La mayoría de las víctimas viajaban en el taxi y requirieron traslado urgente a un hospital. Con información de MBM Televisión.